El Instituto de Vivienda e Interés Social del municipio de Chía hizo entrega de 70 subsidios a los habitantes del municipio. Sí, efectivamente entregamos los 70 subsidios el 19 de octubre en el colegio Laura Vicuña. Fue un trabajo arduo de todo el año, se abrieron las convocatorias el 9 de abril, se cerraron el 10 de mayo, donde de ahí para acá en todo el proceso se hizo la selección y de esos se presentaron 126 postulantes, de esos 126 quedaron 70 elegidos, pues es un proceso largo, viene el estudio de títulos, viene la verificación técnica, la verificación arquitectónica que tengan sus licencias al día, la verificación del CISBEN, porque obviamente tienen que tener un CISBEN sobre el proceso, para la zona urbana de 41.34 puntos y para la zona rural de 37.80 para poderse postular a los subsidios. De igual manera se hace el cruce ante la oficina de registro de que los beneficiarios no posean más predios ni más construcciones en ningún otro sitio. No solamente verificamos el que se postula, sino su núcleo familiar, o sea, o su esposo o su esposa, que no tengan predios en ningún otro lado para poder garantizar que la comunidad va a obtener estos subsidios realmente quien lo necesita. De esos 126, entonces se seleccionan 70 subsidios, de los cuales para mejoramiento de vivienda se entregaron 54 y 16 para construcción en sitio propio. En esta oportunidad se presentaron 126 solicitudes, 70 de ellas fueron aprobadas, 54 para mejoramiento y 16 para construcción de vivienda. Y se presupuesta que el valor invertido está cercano a los 545 millones de pesos. En ese estamos entregando aproximadamente 545 millones de pesos, que es lo que salió para el rubro de este año. Las 56 solicitudes que no tuvieron eco en esta oportunidad pueden volver a presentarse para el próximo año. Al igual también se pueden presentar otros usuarios o personas que estén interesadas en el subsidio para vivienda. Bueno, empezando, invitamos a los 54 que quedaron por fuera que se pongan al día con sus documentos para que ellos se vuelvan a postular, porque no quiere decir que porque no quedaron beneficiados en esta entrega de subsidios del año 2013, no quiere decir que en el año 2014 no se puedan postular. Pero sí los invitamos a que reúnan sus documentos. Y las personas que no se han acercado al Instituto de Vivienda de Interés Social, los invitamos para que se acerquen, reciban los documentos y los requisitos para que se puedan postular el año entrante. Entonces, lo principal y lo que más sufrimos en el municipio de Chía es la legalización de los predios. Entonces, hay sucesiones, hay procesos de pertenencia que la comunidad no ha hecho el proceso. Entonces, los invitamos a que legalicen sus títulos, a que se sienten, lo verifiquen, porque eso es lo que nos ha evitado poder entregar los subsidios. No solamente los del municipio, porque nosotros estuvimos haciendo una tarea ardua este año con el departamento y con la nación, algunos subsidios que salieron, pero desgraciadamente se reunían la gran mayoría de requisitos y cuando llegábamos al estudio de títulos, ahí se nos caían los subsidios. Entonces, invitar a la comunidad del municipio de Chía a que legalicen sus predios, a que hagan las sucesiones, a que hagan los procesos que tienen que hacer con la legalización. Y acercarse al Instituto de Vivienda de Interés Social, que queda ubicado en la carrera séptima A, número 1145, diagonal al Colegio Laura Vicuña, allá con gusto, hay un buen equipo de trabajo que los atenderá y les entregará los requisitos para que arranquen el proceso. De igual manera, invitarlos a los que no tienen los planos, que tienen ya sus títulos al día, que tienen sus predios saneados, y no tienen los planos, invitarlos a que se acerquen al Instituto de Vivienda de Interés Social con el puntaje anterior que di, para que el Instituto le pueda brindar ese servicio y asesoría de la elaboración de planos. Nosotros no tenemos ningún costo, nosotros no cobramos esos planos, siempre y cuando reúnan todo el tema del CISBEN, nosotros solo trabajamos para estos puntajes, cancelarán los dineros que tengan que cancelar de las licencias de construcción, pero ya arrancan el proceso. Entonces, paso uno, legalizar sus predios, paso dos, bastante importante, tener la licencia de construcción. Y con eso ya se podrán postular en el siguiente año, Dios mediante.